Mi primera universidad ¡Hey listos! ¡Vroom, vroom! ¡Hola chicos y chicas! ¡Y bienvenidos a la carrera! ¿Están listos? ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Y aquí vamos! Liv gana la delantera a medida que se acercan a la curva. Mientras se dirigen a las colinas de salto, Liv todavía sigue en el liderato. ¡Uno, dos, tres! ¡Yujú! ¡Ush! Se está alejando. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Los bloques de hielo están bloqueando el camino! ¡Pero los bloques de hielo no pueden detener a Push! ¡Pisen los frenos, amigos! ¡Hay otro obstáculo! ¿Cómo van a pasar ahora? ¡Oh, oh, oh! ¿Ah? ¿Ah? Tal vez esta señal ayude. ¡Vamos a ver! ¡Uno, dos, tres! ¡Bloques de hielo! ¡Eso es lo que necesitamos! ¿Dónde vimos bloques de hielo? ¡Oh, sí! ¡Aquí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres bloques de hielo! ¡Una gran idea! ¡Yay! ¡Hurra! ¡Está funcionando! ¡Lo solucionaron! ¡Problema resuelto! ¡Gran conteo, todos! Al contar terminas todo Al contarte sientes bien Al contar resuelves los problemas Al contar del uno al cien Cuando contamos juntos Todo lo podemos hacer Así que cuenta con nosotros Que contigo contamos también ¡Volvamos a la carrera! Liv toma la delantera Pero no por mucho tiempo Aquí vienen Push y Carrie Liv hace a Push a un lado La carrera se está poniendo emocionante ¡Miren cómo van! Pero aquí vienen dos caminos ¿Qué carril tomará Liv? ¡Oh, no! ¡Es el lento! Carrie y Push están corriendo Hacia un salto Y Carrie toma la delantera La línea de meta está finalmente a la vista Push rebasa a Carrie Estos dos amigos están luchando hasta el final Pero Liv no se quedará atrás ¡Está regresando! ¡Rebasa a Carrie! Está a punto de rebasar a Push Liv toma la delantera Y cruza la línea de meta primero Y el corredor ganador de hoy es... ¡Liv! Fue genial contar hasta... Uno... Dos... Tres contigo Eso es todo por hoy, chicos y chicas Nos vemos la próxima vez ¡Adiós! Tres contigo Tres contigo Tres contigo ¡Suscríbete al canal! Tres contigo Tres contigo Hola, chicos y chicas, y bienvenidos a la carrera. ¿Están listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Arranca! Y aquí vamos. Todos luchan por ser los primeros. Y Push está a la cabeza. Se dirigen hacia las colinas de salto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Carrie ahora está a la cabeza! Pero Push vuelve otra vez. ¡Oh, no! Los cocos están bloqueando el camino. Pero unos cocos no detendrán a Push. No tan rápido, amigos. Hay baches en el camino. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho baches. Push tiene una idea. Tal vez pueda saltar sobre ellos. ¡No! Hay demasiados baches. ¿Cómo van a superar los baches? Cocos, ¿cómo van a ayudar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cocos. ¿Para qué los usarán? ¡Gran idea! Los cocos rellenarán los baches. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cocos para ocho baches. Problema resuelto. ¡Gran conteo todos! Al contar terminas todo. Al contarte sientes bien. Al contar resuelves los problemas. Al contar del uno al cien. Cuando contamos juntos, todo lo podemos hacer. Así que cuenta con nosotros, que contigo contamos también. Todavía queda carrera por hacer. ¡Lip va a la cabeza! Pero no por mucho tiempo. Aquí están Carrie y Push. ¡Mira esa curva! ¡Lip todavía está a la cabeza! Aquí vienen dos caminos. ¿Qué carril escogerá a Lip? ¡Oh, no! ¡Es el lento! Carrie y Push están de regreso. Mientras se dirigen al salto. Y Carrie toma la delantera. Pero es la carrera de todos. Y cualquiera puede ganar. Push rebasa a Carrie. Esto está defensa a defensa. Lip pisa el acelerador y se empareja. Rebasa a Carrie. Está a punto de rebasar a Push. Lip vuela a través de la línea de meta y gana la carrera. Y el corredor ganador de hoy es... ¡Lip! Fue genial contar hasta... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contigo. Eso es todo por hoy, chicos y chicas. Nos vemos la próxima vez. ¡Adiós! 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 Hola, chicos y chicas. Y bienvenidos a la carrera. ¿Están listos? 1, 2, 3, 4, ¡vamos! Y aquí vamos. Y presiona a Push. Pero Push toma el liderazgo. Es la carrera de todos al llegar a las colinas de salto. 1, 2, 3, 4. Carrie ahora está a la cabeza. Pero no por mucho tiempo. Lip viene de atrás para retomar el primer lugar. Pero no. Una señal está bloqueando el camino y él frena. Pero Lip no se rinde. Se abre paso hacia el frente. Oh, ¿qué le pasó a Lip? Su grúa se cayó. 1, 2, 3, 4, ¡tornillos faltantes! ¿Qué van a hacer ahora? Push y Carrie tienen una idea. 1, 2, 3, 4, ¡cuatro nuevos tornillos! Ahora arreglemos la grúa de Lip. 1, 2, 3, 4, ¡cuatro orificios! 1, 2, 3, 4, ¡cuatro nuevos tornillos! ¡Hurra! ¡Lo hicimos! ¡Problema resuelto! ¡Gran conteo todos! ¡Volvamos a la carrera! Biff va a la cabeza Pero no por mucho tiempo Aquí están Carrie y Push Dejándose llevar por la curva ¡Y Liv toma la delantera! Aquí vienen dos caminos ¿Qué camino va a escoger Liv? ¡Oh no! ¡Es el lento! Carrie y Push están luchando por ser primeros ¡Solo necesitan saltar! ¡Y Carrie toma la delantera! Pero aquí viene Push ¡Está al frente! ¡La carrera está por finalizar! ¡Pero no se olviden de Liv! ¡Él quiere ganar! ¡Rebasa a Carrie! ¡Está a punto de rebasar a Push! ¡Liv vuela hacia la meta y toma el primer lugar! ¡Y el corredor ganador de hoy es Liv! ¡Fue genial contar hasta 1, 2, 3, 4 contigo! ¡Eso es todo por hoy chicos y chicas! ¡Nos vemos a la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima vez! ¡Adiós! 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 ¡Ey, listos! ¡Vroom, vroom! Es lift, es push, carri listo está Ven a nuestro grupo a correr y a contar Los problemas resolvemos ayudándote a contar Confiando en los números lo vas a disfrutar Uno, dos, tres, listos para arrancar Cuatro, cinco, seis, vamos, vamos sin parar Siete, ocho, nueve, ¿quién será el ganador? Uno, dos, tres, arrancan Hola chicos y chicas, bienvenidos a la carrera ¿Están listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos Y aquí vamos Saliendo de la primera curva se apresuran por llegar al frente Estos tres amigos están luchando por el primer lugar Y ahora se dirigen a las colinas de salto Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Yujú! Carri sale del salto en primer lugar Ahora push está rebasando a Carri ¡Oh no! Push pista los frenos Hay tallos de maíz bloqueando el camino Pero eso no lo detendrá ¡Espera! ¿Qué es esto? Hay elefantes bloqueando el camino Tenemos un problema Carri hace parpadear sus luces Bueno, eso no funcionó ¡Lif toca la bocina! Eso tampoco funcionó ¿Qué van a hacer? Tienen una idea Pero ¿cómo pueden los tallos de maíz ayudar a que los elefantes se aparten del camino? Uno, dos, tres, cuatro, cinco tallos de maíz ¡Está funcionando! ¡Han despejado el camino! A los elefantes les encanta comer maíz ¡Gran idea! Uno, dos, tres, cuatro, cinco tallos de maíz Para uno, dos, tres, cuatro, cinco elefantes ¡Problema resuelto! ¡Gran conteo, todos! Al contar terminas todo Al contar te sientes bien Al contar resuelves los problemas Al contar del uno al cien Cuando contamos juntos Todo lo podemos hacer Así que cuenta con nosotros Que contigo contamos también Ahora volvamos a la carrera ¡Lif empuja hacia adelante y toma la delantera! ¡Pero no por mucho tiempo! ¡Aquí vienen Carrie y Puss! ¡Hasta la curva más grande que hayas visto! ¡Lif todavía está a la cabeza! Pero aquí vienen dos caminos ¿Cuál va a escoger Lif? ¡Oh no! ¡Es el lento! Tanto Carrie como Puss Quieren ser los primeros ¡Sólo necesitan saltar! ¡Y Carrie toma la delantera! Están volando hacia la línea de meta ¡Puss rebasa a Carrie! ¡La carrera está por finalizar! ¡Lif viene empujando desde atrás! ¡Rebasa a Carrie! ¡Está a punto de rebasar a Puss! ¡Sí! ¡Es Lif quien llega primero a la línea de meta! ¡Y el corredor ganador de hoy es Lif! ¡Fue genial contar hasta 1, 2, 3, 4, 5 contigo! ¡Eso es todo por hoy chicos y chicas! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola chicos y chicas y bienvenidos a la carrera! ¿Están listos? ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Y aquí vamos! ¡Carrie presiona a Puss! ¡Puss toma el liderato! ¡Es la carrera de todos al llegar a las colinas de salto! ¡1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 14, 30, 15, 14, 14, 16, 14, 14, 15, 15, 16, 14, 17, 14, 16, 14, de año 12, 14, 14, 15, 16, 15, 16, 16, 17, camino y ella frena. Pero Harry no se rinde. Se abre paso hacia el frente. Pero atentos. ¡Oh! ¿Qué le pasó a Harry? Su cajón se cayó. Uno, dos, tres, cuatro tornillos faltantes. ¿Qué van a hacer ahora? Bush y Liv tienen una idea. ¡Oh! ¡Tornillos nuevos! Liv encuentra tres tornillos. ¡Genial! ¡Otro tornillo! Uno, dos, tres, cuatro tornillos nuevos. Ahora reparemos el cajón de Harry. Uno, dos, tres, cuatro orificios. Uno, dos, tres, cuatro tornillos nuevos. ¡Hurra! ¡Lo hicimos! ¡Problema resuelto! ¡Gran conteo todos! ¡Sí! Al contar terminas todo. Al contar te sientes bien. Al contar resuelves los problemas. Al contar del uno al cien. Cuando contamos juntos, todo lo podemos hacer. Así que cuenta con nosotros. Que contigo contamos también. ¡Volvamos a la carrera! ¡Carrie va a la cabeza! Pero no por mucho tiempo. Aquí están Liv y Push, dejándose llevar por la curva. Y Carrie toma la delantera. ¡Aquí vienen dos caminos! ¿Qué camino va a escoger Carrie? ¡Oh no! ¡Es el lento! Liv y Push están luchando por ser primeros. ¡Sólo necesitan saltar! Y Liv toma la delantera. Pero aquí viene Push. Está al frente. La carrera está por finalizar. Pero no se olviden de Carrie. ¡Ella quiere ganar! ¡Rebasa a Liv! Está a punto de rebasar a Push. Carrie vuela hacia la meta. ¡Y toma el primer lugar! Y el corredor ganador de hoy es... ¡Carrie! ¡Fue genial contar hasta uno, dos, tres, cuatro contigo! Eso es todo por hoy, chicos y chicas. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, chicos y chicas! ¡Y bienvenidos a la carrera! ¡Están listos! ¡Uno, dos, vamos! ¡Y aquí vamos! Push presiona a Liv. Pero Liv toma la delantera. ¡Es la carrera de todos al llegar a las colinas de salto. ¡Uno, dos! Carrie ahora está a la cabeza. Pero no por mucho tiempo. Push viene de atrás para retomar el primer lugar. ¡Pero no! Una señal está bloqueando el camino y él frena. Pero Push no se rinde. ¡Se abre paso hacia el frente! ¡Pero atentos! ¡Oh! ¿Qué le pasó a Push? Una, dos, dos llantas ponchadas. ¿Qué van a hacer ahora? Carrie y Liv tienen una idea. ¡Liv encuentra una llanta! Solo necesita una más. ¡Eso no es una llanta! ¡Genial! ¡Otra llanta! ¡Una, dos! ¡Dos llantas completas! ¡Una, dos, dos llantas ponchadas! ¡Cambiemos la primera! ¡Genial! Y ahora, la segunda. ¡Hurra! ¡Lo hicimos! ¡Una, dos llantas nuevas! ¡Problema resuelto! ¡Gran conteo, todos! Al contar terminas todo. Al contar te sientes bien. Al contar resuelves los problemas. Al contar del uno al cien. Cuando contamos juntos, todo lo podemos hacer. Así que cuenta con nosotros. Que contigo contamos también. ¡Volvamos a la carrera! Push va a la cabeza. Pero no por mucho tiempo. Aquí están Carrie y Liv dejándose llevar por la curva. Y Push toma la delantera. Aquí vienen dos caminos. ¿Qué camino va a escoger Push? ¡Oh, no! ¡Es el lento! Carrie y Liv están luchando por ser los primeros. ¡Solo necesitan saltar! Y Carrie toma la delantera. Pero aquí viene Liv. Está al frente. La carrera está por finalizar. Pero no se olviden de Push. Él quiere ganar. ¡Rebasa a Carrie! Está a punto de rebasar a Liv. ¡Push vuela hacia la meta y toma el primer lugar! Y el corredor ganador de hoy es... ¡Push! Fue genial contar hasta uno, dos contigo. Eso es todo por hoy, chicos y chicas. Nos vemos la próxima vez. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Mi primera universidad.